Hola que tal amigos de YouTube les saluda Joel En este video les voy a mostrar Cuál es el problema De esta Olla Es una olla de presión para cocinar De la marca Instantan Pat La voy a conectar aquí a la red eléctrica Y van a ver que aparece un código Aparece el código C6H C6H Y blinquean Todos los leds Más una alarma Eso se debe A que hay Un El sensor de alta presión está malo Les voy a mostrar como probarlo Para probar el sensor De alta presión que está fallando Es este miren Pero aquí viene también El de baja presión Es una sola pieza Allí vienen los dos Este Es el que está fallando Les voy a mostrar como probarlo Para Para quitarlos Muy fácil Se desconectan dos cables Antes de desconectar Marquen En este caso yo tengo marcado Allí donde van Cada cable Aquí a este nada más Le apachurramos Y sale Conector Y aquí vamos a quitar Este tornillo Que está aquí en frente Sacamos aquí Nuestro sensor Este es Ahora les voy a mostrar Cómo probarlo Lo que vamos a hacer aquí Es probar su continuidad De estos sensores Este Lo pueden hacer con multímetro En la escala de continuidad Pues yo lo voy a hacer aquí Con un probador casero Que tiene un foquito Y un buzzer Y Vamos a probar aquí El primero Vamos a poner Nuestro probador Aquí en este Terminal de arriba En la terminal de arriba Miren ahí Se me desconectó Aquí en este terminal de arriba Donde está este cable negro Aquí Ahí Y Este otro Lo vamos a poner Aquí Como pueden ver Ahí pita Aquí pita Ahora vamos a presionar Esta tecla Y debe de cortar Debe de apagarse El pitido O lo que te esté Marcando tu multímetro Este sensor Está bueno Este es el de baja presión Pero el que nos está fallando Es el de alta presión Es este Ahora vamos a hacer aquí La misma prueba Miren aquí en el de arriba Vamos a conectar Nuestro cable de pruebas Y aquí abajo Este otro Y vamos a presionar Como ven Aquí no nos da nada No nos hace el clic Tiene que hacer un clic Miren Ahí se oye el cliqueo Este no nos da nada ¿Por qué? Porque este está Dañado aquí Los contactos Están carbonizados Esto ocurre Cuando se tira agua Hacen cortocircuito Y se flamean Y ya Deja de trabajar Pues de esta manera Amigos Se prueba Los sensores De una olla De alta presión Olla de alta presión Para cocinar Amigos Espero Que este video Les sea De mucha utilidad Suscríbanse Dele me gusta Dele clic a la campanita Para que le lleguen Notificaciones De futuros videos Esta pieza Cuesta de 15 De 15 a 25 dólares Les voy a dejar La descripción Del modelo De De olla Que la lleva Y Donde lo pueden encontrar Les voy a dejar También un enlace Varias ollas de presión Diferentes marcas Modelos Llevan Esta pieza Puede variar Un poco La forma Por eso Siempre hay que comprarla Conforme al modelo Muchas gracias Hasta el próximo video Que el chino Gracias por ver el video.